Bueno, ya estamos de regreso en nuestras líneas telefónicas 3122-4200 y 3122-4266. Le recuerdo que estamos hablando del glaucoma con Alejandro Almaraz. Rosalba Vázquez nos pregunta lo siguiente. A mi papá lo operaron hace tres meses de una catarata. Cuando lo anestesiaron, él sintió mucho dolor. Antes de esa operación, él leía bien. Después de la operación, ya no ve. Él tiene 72 años. ¿Qué dice? Alguno de los estudios que, perdone, pero tengo esta nota en dos, en dos partes, que ustedes hacen, ¿le puede ayudar a hacer un diagnóstico? Claro que sí. Algo que es importante mencionar, cuando un paciente es operado de catarata, los lentes intraoculares que se utilizan normalmente son monofocales, es decir, de una sola vista. Entonces, el paciente ve muy bien de lejos, ve muy bien de forma intermedia, pero necesita lentes de lectura. Esto es algo común. A lo mejor a ellos no se los explicaron. Puede ser esa cuestión. Y si no, podría ser cualquier otra. Pero nosotros podemos revisarlo sin ningún problema, diagnosticar qué está sucediendo. Y en dado caso, si hay algún tipo de ayuda que podamos ofrecerle, con todo gusto lo vamos a hacer. Bien. Tenemos otra pregunta. Tengo la presión alta de mi ojo y fui al seguro. Solo me dieron gotas. ¿Usted cree que se agrave? Y esto es importante. Bueno, hay que utilizar las gotas de manera estricta, como le indicó el médico, y revisarse la presión intraocular constantemente. No sé para cuándo le hayan vuelto a dar cita en el seguro social, pero si esto es mayor a un mes o dos meses, yo le recomiendo que vaya a checarse la presión intraocular, por lo menos la presión intraocular en algún hospital particular, en algún consultorio o en alguna clínica, para que cheque si estas gotas le están funcionando. Si no están funcionando y ya hay cambios en la vista, todavía es más de urgencia poder ir a revisarse y tratarse. Bien. En relación a nuestro tema del glaucoma, ¿qué otras cosas tenemos que considerar? Ya que se trata de un problema que se va agravando gradualmente, es decir, tú no te das cuenta. Casi, casi cuando te das cuenta es porque ya perdiste parte de tu lista. De la vista. Ajá. Aquí el paciente va a la clínica y hay diferentes etapas en las que se trata el glaucoma. La primera es mediante gotas, medicamento. La segunda puede ser mediante unas iridotomías, se llaman, son hoyitos en el iris que nos ayudan a liberar un moracuoso con un láser que se llama YAG. También existe la posibilidad de hacer una trabeculectomía, que es una ventanita en la parte blanca del ojo, en el trabéculo, donde se conecta esa parte iris, iris esclera. Y ahí esto se hace para que el humor acuoso se esté drenando. Y la última etapa o la última opción, pues es un implante de una válvula, se llama válvula de AMED. Esta válvula lo que hace es liberar humor acuoso cada determinado tiempo para evitar que siga subiendo la presión intraocular. Ya cuando llegamos a esta etapa de la válvula es porque el ojo ya está totalmente dañado y lo que tratamos de evitar es el dolor ocular y obviamente la ceguera ahora sí total. Normalmente un paciente con glaucoma pues empieza ya al final a ver bultos, sombras, un agujerito nada más, como viendo a través de un tubo y evitamos que se pierda esa vista. Bien, estos ocho estudios que se hacen entonces ahí en la Cerchosa, es importante mencionarlos, por ahí podemos detectar no nada más el glaucoma, sino otras enfermedades. Bueno, antes de que me contestes, Alex, tenemos ya en la línea telefónica al doctor Guillermo Alan Hernández, él es jefe de la unidad de radioneurocirugía del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Siguiendo el cáncer de cérvix y el de recto, el de estómago y el del hígado. Y en el hombre, el cáncer de próstata sigue siendo la principal causa. De ahí seguimos con el de pulmón, el de recto, el de estómago y las leucemias. Aquí de todos estos, doctor Guillermo Alan, ¿cuáles serían los que podemos prevenir? Yo sé que no todos los podemos prevenir, pero aquí, ¿cuáles serían importantes o qué sería lo importante para la población hacer? Fíjese que los más frecuentes son los más prevenibles. El cáncer de mama y el cáncer de cérvix en la mujer, por ejemplo, hemos realizado muchos esfuerzos para la detección temprana. Efectivamente, hay cánceres que no vamos a prevenir, pero que sí podemos hacer una detección temprana. Y en el hombre, el cáncer de próstata, que es el más frecuente, también es detectable de forma temprana si hacemos los estudios para buscarlos específicamente. Bueno, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones, doctor Guillermo Alan Hernández, jefe de la Unidad de Radio Neurocirugía del Instituto Mexicano del Seguro Social, por tomar la llamada. Gracias y buen día. Bueno, pues continuemos con nuestro tema. Por ahí quedó una pregunta al aire, Alex. Sí, habría que estar realizando estas revisiones constantes en los ojos. Hay que acudir a revisión a la clínica, si es posible. Por ejemplo, hay que hablar a los teléfonos 3615-2016 y 3615-2017. En el caso de la paciente, la última llamada que tomamos, le recomendaría hacer su tratamiento y si en dado caso no mejora su vista, considera a ella que se le hay dolor ocular, hay mareos, hay dolor de cabeza, pues hay que acudir a la clínica para ser revisada, ¿no? Claro, sí, así es importante no dejarlo a un lado, sobre todo los niños también a partir de los seis años, independientemente de, bueno, nuestro tema es el glaucoma, pero sí tendríamos que ser muy acuciosos en cuanto a nuestra salud. Así es, desde pequeños se pueden detectar problemas y evitar problemas a futuro más graves o que tengan que ser tratados quirúrgicamente. Hay que saber también que no todos los problemas se tratan mediante cirugía. Habemos muchas personas miedosas en esa cuestión, entonces muchas veces no vamos a revisarnos pensando en que nos van a querer operar. No todo es solución quirúrgica, así que hay que acudir a la clínica, no hablo solo de los ojos, sino en todas las partes del cuerpo, hay que acudir a revisiones constantes y evitar problemas a futuro. Comuníquense ahí a Láser Chosa, 3615-2016, 3615-2017 para que reciban los estudios sin costo y la consulta 600 pesos. Bueno, pues muchísimas gracias Alejandro Almaraz de la clínica oftálmica Láser Chosa el próximo jueves. Platicamos de otro tema de interés para nuestros radioescuchas. Así es. Bien, bueno, pues yo los voy a dejar con una frase de Charles Dickens que dice lo siguiente, me encantó, cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo soy la doctora Elvia Jiménez, como siempre un placer haber estado con ustedes y los espero el día de mañana en Punto de las 10 en su zona saludable. Gracias por ver el video.